Sorpresa igual a verga, soy Sermin Gózzi, un espramecho que es el... ...regumen de la semana. Presentado por Wings Bunker, el más búnker de todos los Wings. Sus cursales de Avenida México y Tabasco 2000, Alita, Bongle, Chevy y mucho más. Wings Bunker, el búnker del deporte. Y el lunes, a pesar de ser el pesado inicio de la semana, habitantes del municipio del centro se despiertan con más ánimo. Los jardines de la ciudad florecen, la gente no pelea en las calles, el agua sale limpia y las tasas de delincuencia disminuyen de manera milagrosa. Centro, se levanta más contento que nunca porque hoy... ¡Hoy se va Baristo! ¡Sí, se va! Con un bonito mensaje se despide del pueblo que le dio tanto amor estos tres años y le dice hasta nunca o hasta dentro de tres años, vea, que regrese a ser presidente. ¡Los voy a extrañar! Pero no todo podía ser miel sobre hojuelas y juelas, porque en unas remotas instalaciones secretas, mientras trapeaba a los servidores, un intendente de Facebook desenchufa una negocia que no sabía pa' qué madre era y se cae en cadena el WhatsApp e Instagram. Las tías y mamás enloquecen porque no pueden mandar sus imágenes de piolines, deseándole los buenos días a su familia. Los Instagramers lloran como tunca revolcada porque no pueden subir sus selfies pedoras en el gym, en la playa, en los restaurantes o en los baños. O enseñando el culo con la leyenda, los abuelos deberían ser eternos, cuando en vida les valen verga esos vegestorios horribles. En tanto, Marzolker, no sé qué verga, no tiene idea de qué hacer, el sol es millonario y ya la única red social que sobrevive. El lío de los marihuanos, vale verga y mamadores. ¡Twitter! Donde no paramos de hacer los mismos chistes pedoros de ¡Twitter no se cayó! ¡Marte! El pirruri favorito de México, el chelo más famoso de nuestro país, el fifi más simpático de las redes sociales, Samuel el Gaudiano del Norte a García, anuncia que a partir de ya, iniciará sus conferencias matutinas diarias. Ante la acusación de que le está copiando al peje, Samuel respondió que en él es un formato distinto, comenzando porque el que las preside, no será un prietillo ahí todo anciano, sino un joven güero bien parecido y lleno de ánimo. Además que, bueno, todo lo demás es igual, pero en general es distinto. Así que no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. ¡A la shot! ¡Miercoles! El gobernador de nuestro tropical baldío, Carlos Manuel Arrachera Merino, busca la simpatía del choco, amplía los horarios para la venta de trago, con lo que el semáforo comienza a verse más verde, a pesar de que todavía está naranja esa madre. Además que anuncia la segunda dosis para los treintones del estado, que nomás están esperando eso, para poder salir del encierro a pisar, bebé, a fumar, mota y todo lo que termine en... ¡Otta! ¡A de C! ¡Jueves! Desde Palacio Nacional, nuestro profesor de la necedad, nuestro pedagogo de la terquedad, nuestro docente de la testarudez, André Manuel, por mi huevo, López Obrador, insiste que ya es hora de volver a la clase, y dice que ve que todos los universitarios, tan menos cómodos, rascándose los huevitos desde casa, y ya no quieren salir. Pero que ya deben dejar de tener miedo, y enfrentar los retos que se presentan a diario. Pero por la tarde, no acudió a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, porque no le fuera a reclamar Lili Telles, y las otras señoras panistas, pero ya... ¡Viernes! Una inspección a la planta potabilizadora de Jonuta, sorprende a todo Tabasco, pues no nos imaginamos que estuviera una planta potabilizadora, y porque encontraron toda la tubería llena de pez diablo, así como lo oye, ¡ay, tubería en Jonuta! Ahora queda por resolver el misterio de si los peces se metieron a la tubería solo, o si era un plan avanzado de Tito Filigrana, para surtir de comida a todos los Jonutecos. Además, se realiza el diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos, para tratar temas de seguridad, reunión que aprovechó AMLO, para poder repetir sus chisteres... Tan cerca de Dios, y no tan lejos de Estados Unidos. ¡Ay, viejito santo! Ya siéntese. ¡ZABATA! Revelan fotos de Emilio Lozoya comiendo en un restaurante de lujo, en la Ciudad de México. El corrupto funcionario de Peña Nieto, fue visto pidiendo lo más caro del lugar, y diciendo, Échale extra aguacate Pero deja que gane Morena Y esto se acabó No más impunidad Y domingo El Checo Pérez logró el tercer lugar en los arrancones Segundo lugar el tal Destapen Y lo más sorprendente fue Ver a Bottas en primer lugar El finlandero al subir al podio dijo Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos Además en deporte Que si ve la gente México ganó contra Honduras Soy su amigo y sin esperanza choco Allá nos vemos No se le olvide compartir, comentar Y darle like Adiós El resumen de la semana es presentado por Wings Bunker El Bunker del Deporte Sus cruzales de Avenida México y Tabasco 2000 Alita, Bongo, Cheves Y mucho más Wings Bunker El Bunker del Deporte